Hola, mi nombre es María Ferreira, soy médica veterinaria, soy docente en la Universidad Nacional de Villa María de la Cátedra de Semiología y Propedéutica. También ejerzo la profesión en la parte privada en el área de la Clínica de Pequeños Animales y llevamos coordinando un taller de la Universidad Barrial durante muchos años en el tema Tenencia Responsable de Animales de Compañía en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este vídeo lo que vamos a hacer es darles unos tips a ustedes para que tengan en cuenta las cosas que tienen que saber y hacer para tener responsablemente a un animal de compañía. Lo primero a preguntarnos antes de traer un animal de compañía a casa es si tenemos espacio suficiente, si tenemos tiempo para dedicarle y si tenemos recursos. Y cuando decimos espacio decimos que si vamos a traer por ejemplo un perro grande a casa no tenemos que pensar que tenemos que tener un patio o un espacio para que él pueda moverse libremente. Si tenemos, si hablamos del tiempo tenemos que pensar en que nuestro animal necesita de nosotros cariño, afecto, salir a pasear, juegos y si nosotros trabajamos todo el día y no estamos en todo el día en nuestra casa eso puede traer a futuro problemas de conducta. Y cuando hablamos de recursos hablamos de lo que nuestro animal necesita para sus cuidados básicos. Por ejemplo ir al médico veterinario como necesitamos nosotros ir al médico y tener el alimento adecuado para él. Segundo tip y muy importante es saber qué animales podemos tener y cuáles no. No todos los animales que nos gustan o nos llaman la atención son animales domésticos. Animales domésticos son los perros, los gatos, los caballos, un hunter es un animal doméstico, un canario criado en cautivario también. Pero hay animales que son silvestres y que si nosotros los tenemos en casa le hacemos un gran daño a la naturaleza y al ecosistema. Dentro de los animales domésticos que nosotros solemos elegir los más comunes son los perros y los gatos. Generalmente son los que acompañan más a las familias. Y ahora cómo sabemos cómo elegir si un perro o un gato o podemos tener los dos. Hay grupos familiares que pueden tener perros y gatos en su casa conviviendo perfectamente. Hay gente que elige tener gatitos solos y le dan una calidad de vida espectacular. Y hay gente que elige los perros. Pero bien, cuando nosotros vamos a elegir un animal de compañía, ¿qué está bueno que hagamos? Está bueno que le preguntemos a un médico veterinario si queremos alguna raza en particular, por ejemplo, nos gusta el pitbull, ¿no? Que es un perro que tiene tanto problemas de mordeduras, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que preguntar a un médico veterinario de confianza que nos asesore si ese perro y esa raza en particular está buena para nuestro grupo familiar, si no puede generarnos problemas futuros o si es mejor para nosotros tener otro tipo de perro. Ya tenemos nuestro animal de compañía en casa, ya sea perro o gato, nosotros tenemos que pensar en qué tenemos que cubrir, como dijimos al principio, los cuidados básicos. Uno de ellos es darle el alimento apropiado. Para eso nos van a recomendar nuestro médico veterinario de cabecera o el médico veterinario de cabecera de nuestro animal de compañía. Segundo, llevar un plan de vacunación al día y fundamentalmente la vacuna de la rabia, que es una de las enfermedades que nos puede contagiar y es altamente grave. Entonces, le preguntamos a nuestro veterinario, ¿con qué frecuencia tiene que venir a visitarnos nuestra mascota a la veterinaria? Y lo importante es tener en cuenta que al menos tengo que hacerle un chequeo anual, como nos hacemos nosotros. Y algo fundamental, al igual que nosotros, necesitan cariño, dedicación, tiempo, mimos, paseos y juego. Ellos necesitan jugar y necesitan sociabilizar. Necesitan sociabilizar con animales de la misma especie, con animales de otras especies, por ejemplo, perros con gatos. Necesitan sociabilizar con niños. Todo eso lleva un tiempo y tenemos que dedicárselos. También tenemos que pensar lo que hacemos con nuestro animal de compañía cuando estamos fuera de casa. ¿Cómo lo sacamos a pasear? Primero, siempre tener en cuenta que tiene que ir con un collar y una correa. Lo que haga mi perro fuera de mi casa es mi responsabilidad. Segundo, y fundamental, es que tienen que llevar una bolsita para cuando nuestro perro necesita hacer sus necesidades y juntarla. Porque el espacio común, las placitas y los lugares donde los llevamos es de todos. Y tenemos que respetar a nuestro vecino, a los niños. Recuerden, los perros pueden tener parásitos. Esos parásitos pueden ser contagiosos. Si yo dejo la materia fecal de mi perro en una plaza, puede venir otro niño jugando inocentemente y contagiarse de alguna enfermedad. Entonces tenemos que ser responsables en este acto. Otro elemento importante que siempre tenemos que tener, si nuestro perro lo necesita porque es un perro que suele pelear con otros perros, o buruñir, o no ha sociabilizado bien antes y bueno, ahora sacarlo es un poco complicado, podemos utilizar un bozal y de esta manera cuidamos al otro. ¿Por qué es tan importante para nuestro animal de compañía pasear? Porque necesita correr, necesita sentir olores de otros perros, de gatos, eso lo conecta con su parte intintiva, necesita marcar territorio, que es hacer pis donde hizo pis el perro que ya pasó anteriormente y eso hace a la calidad de vida de nuestro compañero. ¿A dónde vamos con todos estos tips? La idea es que vos conozcas una pequeña parte de lo que implica la palabra bienestar animal. Bienestar animal implica todo lo que charlamos y un poquito más. Entonces, ante cualquier duda que tengas, si no sabes si tu animal de compañía está con todas las condiciones con las que tiene que estar, consulta con tu médico veterinario de confianza o el médico veterinario de tu barrio o alguien que conozcas. Espero que estos tips te hayan servido y nos vemos en la próxima.